Bienvenidos a este nuevo episodio con el ProSac in Mayer 2024 Sigamos con la historia de Joaquín Rodríguez Estamos en este, pues ahora mismo estamos en la previa, no, en la previa del Campeonato de España Pero estamos en este Cristian de la Dauphiné con la resaca del Giro de Italia Después de esa quinta posición de Joaquín Rodríguez Muy buena quinta posición, espectacular, preciosa esa quinta posición Y estamos en este campeonato, en este Cristian de la Dauphiné Libre Donde vamos a ver que de momento nos mantiene la forma porque estamos aún en la semana de descanso O sea, en la semana de descanso que teníamos entre Dauphiné y Giro y Dauphiné Así que vamos a aprovechar ahora mismo que tenemos el este y vamos a intentar tirar para arriba Pero bueno, viene gente como Santiago Buitrago que está por aquí adelante Está muy bien con el supermercado número 2, Daniel Felipe, bueno nos hemos escapado yo creo Si nos hemos escapado sin querer, pero bueno viene gente también Van Der Poel, Van Aert, Matt Pedersen, Tarling, Pau Martí, Tivoni, Floor White, Enel Rubio O sea, bueno tenemos que intentar aprovechar esta primera etapa como podamos Se está atacando a Van Der Poel, ahí a lo loco Ahí está, pero Van Der Poel ya no tiene más barra roja Y eso es lo más interesante que nos puede pasar ahora mismo Que no tenga Van Der Poel más barra roja porque ahora mismo vamos a hacer un ataque directamente a lo loco Ahí está, Van Der Poel no va a poder seguir la rueda, por cierto, vosotros dos, vosotros dos Seguir a Van Der Poel, ¿no podéis seguir a Van Der Poel? Bueno, pues cogeros el relevo Ahí está, ataca Joaquín Rodríguez, a ver si nos escapamos Vale, a ver si nos escapamos directamente Van Der Poel que ahora de repente va a sacar unas fuerzas de donde no las tiene, las va a sacar O sea, vamos a poner la postura aerodinámica Vamos a poner el relevo en el 99 A ver si va a alcanzar Van Der Poel Encima Van Der Poel, otra cosa no, pero bajar bien, baja bien, que da gusto Pero bueno, vamos al 99 para abajo A ver si podemos intentar reventar un poco a Van Der Poel Que es prácticamente imposible con la postura aerodinámica a 3 kilómetros Queda nada, eh, queda nada Van Der Poel Lo bueno es que va sin barra roja es lo único positivo Vamos a poner 85 para tener un pelín de barras Para el final, ahí está Van Der Poel Nosotros con nuestro equipo a la rueda, vamos Joaquín Que vamos a poner el 99, aunque sea para llegar a la línea de meta Madre mía, hemos reventado, hemos reventado, hemos reventado Y es victoria de Joaquín Rodríguez Victoria de Joaquín Rodríguez Por nada, eh, por un pelo Por un pelo, a ver cómo hemos conseguido la victoria Ya hemos cumplido el objetivo Ya no tenemos el objetivo de esta carrera Que era, digo, bueno, ahora hemos ganado una etapa Pues ya está, porque a la siguiente etapa vamos a llegar al sprint La tercera va a llegar al sprint La cuarta es la crono, y luego ya la quinta es completamente Luego la sexta es la del Monte de Chateau Que esto es una etapa durísima Etapa donde montaña con el P2 y la etapa final Con platos de solos Así que ya hemos cumplido el objetivo Tres días líderes vamos a estar, vámonos al podio Victoria de Joaquín Rodríguez Pero bueno, las diferencias ya son para otro tipo de carreras Vale, para esta no, pero bueno Victoria de Joaquín por ante tibonis, banal, godón y sergirita Primer líder Joaquín Rodríguez Vamos a la segunda etapa Cuatro kilómetros para finalizar esta Eh, no sé ni qué etapa Estoy en la segunda etapa, vale Vamos a ir a tirar en esta segunda etapa muerte Ahora mismo con el equipo Para intentar ayudar a, bueno Pues primero Joaquín Rodríguez para colocarla adelante Y lo segundo es intentar colocar a Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar con este momento al 99 Luego a incurrir, hazme la misma que me ha hecho a ellos a mí Quédate parado Que no veamos a hacer porque hemos salido demasiado tardes Como siempre, suele ser habitual en nosotros Pero bueno, vamos a aprender ya con que son en Craig Anderson Y bueno, mira, banal haciéndole etapa un activo en is Entre belgas, entre belgas a la banda del juego Y bueno, vamos a... Ah vale, este es Fashion, Ben Turner Que también haya sido así Craig Anderson va a hecho cuarto, quinto Y yo aquí en séptimo Pues nada, ni tan mal Banal yo creo que va a ser el nuevo líder Sí, Banal es el nuevo líder de esta carrera Pero bueno, lo que hay por las unificaciones Es lo que hay Pues nada, vamos a la tercera etapa Que es completamente llana Últimos tres kilómetros de la etapa Y bueno, pues estamos aquí Vamos a molestar todo lo que podamos aquí a la gente Venga, Banal Tú ya no has hecho más Ya has hecho bastante por hoy Es pinta sobre en Craig Anderson Directamente, así de claro Pues nada Vamos a ver qué posición hace Van Moor Ahí está, Craig Anderson Monesta por ahí todo lo que puedas Y ya está, listo Pues nada, yo aquí en Rodríguez Que llega entre los mejores de la etapa Vamos a la tercera, a la cuarta etapa En la cual viene la tortura de Joaquín Rodríguez O sea, se viene la crono de 25 kilómetros Vamos con la crono Donde de 24 kilómetros En la cual vamos a perder pues bastante tiempo Bastante tiempo Pero bueno Ha salido Joaquín con un más uno Ya ha bajado la forma física de Joaquín Así que ya hemos hecho la carrera Para nosotros Nos va a pegar una doblada Van Aher Espectacular O sea, espectacular la doblada Que nos va a hacer Van Aher Por cierto, no lo he dicho Después de acabar el giro Y al pasar el mes Subimos de estas ¿Vale? O sea, ya tenemos 79, 79, 78 Y 58 En crono que recordemos Que con mucho va a llegar a 62 Así que Bastante Bastante bien la cosa Pero bueno Ya nos vamos Perderemos mucho tiempo Pero bueno También lo que pasó en el giro Esto fue algo Fuera de lo común Porque eso no va a pasar siempre En ese tipo de carrera Va a pasar No va a pasar eso Pero bueno Lo que hay Hicimos buena carrera Buena Van Aher que nos dobla Vale Perfectamente Perdemos ya 2,21 Con Manu Selfie Así que nada Vamos a ver Como se depara Este tramo final Hay Joaquín Rodríguez Que está intentando Darle a los pedales Pero bueno Si perdemos 6 minutos Es lo típico Pero bueno Seguramente No sé si habrá metido Algo de tiempo Sí, me ha metido Bastante tiempo Mucha gente Como Fortunato Y bueno Fortunato no creo En eso Wilbarta Pedersen Rubio Olivera Alafelib Que también va a hacer Buena carrera Bueno Pues ahora yo Está de contento Si nos quedamos Ya a solo 2,3 minutos Que con las etapas finales Nos va a venir Bastante, bastante bien Pero bueno Yo creo que no hace falta Ya recuperar Más a Joaquín Rodríguez Porque con estas barras Puedo llegar hasta el final De la carrera Tranquilamente Sin problema Ya está Vamos a poner el 90 Va a ganar la crono Juan Ayuso Impresionante El corredor del UA Espectacular Por favor El jugador No Si el corredor Pues hemos abriado 4,42 con Ayuso Bueno pues no está nada mal Ni 5 minutos Hemos palmado Pues nada Ni tan mal Gana la crono Ayuso Por antes el físico Van Ayer Al líder es Juan Ayuso Por antes de Van Ayer Hemos ganado el puesto 144 Décimo por la cola casi Y estamos en el puesto 47 Bueno pues no estamos tan lejos No estamos tan lejos Pues vamos a la quinta etapa Que ya no Son otros kilómetros Para finalizar Esta quinta etapa Pues bueno Estamos en el puesto 47 A 4,33 Bueno No está mal No está mal Por detrás Han quedado 4 ciclistas Vale Ninguno está por delante nuestra Así que tampoco Nos interesa Y nada Vamos a parar directamente Ahí está Va a ganar esto Van Ayer Que va a ser el nuevo líder De la carrera Por delante de Tesson Ahí está Cranjandes Esprintando al equipo Y aquí Joaquín Rodríguez Que con un 20 Va a llegar tranquilamente En el puesto 62 Vamos a la primera etapa De montaña Esta etapa Y primera etapa De montaña Solo 20 kilómetros Para la línea de meta Y ya Joaquín Vemos que está sufriendo mucho Está tirando Good Van Ayer Ahora mismo El pelotón Que estaba bastante fastidiado Y atacaba a Lipo Y vamos a ver Si Joaquín Puedes subir un poquito De posiciones Porque Queda muchísima subida Aún Queda mucha subida Vamos bastante bien O sea Mejor que la mayoría De la gente Vale Pero claro Hay que aguantar Hay que aguantar El equipo Hoy más abandonado O sea Pero bueno Lo entiendo perfectamente Que me abandone Estaba muy decimo octavo Esa Ya aquí está El puesto 46 Así que nada Vamos a tirar un poquito Con el 80 Porque está haciendo Es el último esfuerzo Good Van Ayer Que ya acaba de reventar Y bueno Vamos a ver Si podemos aguantar Un poquitín Porque Si podemos aguantar Vamos a intentar Ellos no van a atacar O eso creo Vale Vamos a intentar Hacer La machada De intentar atacar En la última rampa O hacer Ahí bueno Pues mira Me acaba de callar la boca Me acaba de callar la boca Ese ciclista Que acaba de atacar Pues justo Me acaban de callar la boca Pero bueno Vamos a intentar subir a 75 Vamos a subir a 80 A ver si Reventa Mira Yuso está muerto O sea Ayuso está fundido Físicamente Vamos a subir con ellos Hay con Ayuso Y con Daniel Felipe Martínez Y nada Vamos a Bueno Vamos a poner 99 Porque Bueno Si vamos a poner 99 ¿Quién está por delante? Utrebroes Utrebroes ha escapado Que es el que mejor barras Ha llevado Ha aguantado Fijaos que le están titlando Las barras O sea yo Le vamos a cazar Le vamos a cazar Autorebroes Que es lo bueno De que la ya se ponga tan loca Por abajo Que lo vamos a Lo más probable Es que le cazamos Porque está aquí Costiu Que se tiene un 79 En descenso Costiu O sea Ojito al detalle De que Costiu Tiene un 79 Y no en descenso Vamos a ir dando Aquí a Joaquín Vamos con Dios Cogele ya Por favor Cogele ya Que quiere hacer el ataque El ataque Para ganar No Esto lo va a ganar Vamos a enfrentar Ya directamente Pero va a ganar Costiu La taba por delante De No perdón Va a ganar Esto Teórebroes Por delante De Costiu Delipo Y Joaquín Rodríguez Que va a llegar Cuarto Con los grandes Favoritos Pero bueno Tenemos que haber tirado Para abajo Pero lo más importante Ya le hemos recuperado Tiempo A gente Como Juan Ayuso Si hemos llegado A unos 15 segundos, le vamos a recuperar prácticamente Ayuso, pues mira, 45 segundos tranquilamente, y al grupo de Goodwanaer, pues que va a llegar ahora mismo más de un minuto y medio, pues nada, tranquilamente prácticamente un minuto y medio, pues nada, perfecto pues ya hemos adelantado bastante posiciones vamos a la etapa 7, que es Alpe Duet 20 kilómetros para finalizar esta etapa mítica, bueno, mítica entre comidas, porque estamos en el Col de Saray, no vamos a subir a Alpe Duet completo, ahora estamos en Alpe Duet y bueno, la verdad es que Van Buren va muy bien físicamente, va muy bien y vamos a intentar subir un poquito y más rápido porque aquí está Utrebrot, bastante fastidiado, Daniel Felipe, muy muerto comparado con nosotros, pero hay que intentar llegar al puerto, al final del puerto de esta subida, para matar a todos, porque va a perder posiciones o sea, estamos en el puesto 24 vale de la general, y ojo al detalle, que estando en el puesto 24 podemos incluso después de esta etapa, colocarnos con el top 10 o sea, nos podemos colocar en top 10 lo puedo ver, lo estoy viendo venir aquí está Juan Ayuso, que también está bastante fastidiado lleva a Joaquín, Joaquín, con Keldoan, que revienta, Eñez Rubio que está en el vigésimo, que está también por delante en nuestra de esta, la Vázquez Inés va bastante bien comparado con cómo va la gente, va bastante, me arrogué y ha reventado, Costu que va a venir muerto, porque nos ha caído justo antes de empezar la subida esta después del sprint intermedio y se ha caído y va a perder un tiempo y precioso también Pau Martín, Juan Ayuso, Daniel Felipe, la verdad es que Daniel Felipe Martínez es impresionante lo que está aguantando Daniel Felipe Martínez también pero bueno, Eñez Rubio, Maspul que está aguantando bastante bien, Baquelín ahí está Costu que ha reventado, Daniel Felipe Martínez que va a aguantar también, la verdad va a aguantar muy bien, Ultra Vez que van a aguantar Ayuso, que va a petar igual que nosotros, va a petar a la vez que nosotros, Juan Ayuso a la vez que nosotros hemos quedado 10, Ultra Vez que es el único que va a querer colaborar, voy a cogerme un agua, que creo que puedo cogerme el agua, a ver si puedo cogerme el agua sobre todo es por, no es que quiera cogerme el agua en sí, vale, o sea lo que quiero es intentar recuperar fuerzas la máxima posible para intentar hacer estos 10 kilómetros que quedan un poquito mejor, un poquito mejor ahí estamos intentando recuperar todas fuerzas ahí está más pool 11 kilómetros, vamos a ver si podemos nada, nos van a cazar todos por detrás nos van a cazar todos alguien ataca y está atacando, atacando, atacando atacan todos, ahí está vamos a ir poniendo aquí a Joaquín Rodríguez y bueno, vamos a salir con el punto directamente, no hace falta ni salir con el este porque ahora si va a salir al ataque de Costiú, que me va a reventar, ya lo estoy viendo, bueno, ha parado así que perfecto, pues nada, ya la va a atacar Joaquín Rodríguez, va a atacar Joaquín Rodríguez así, yo que me estoy haciendo Daniel Felipe Martínez justo, o no, no mira, pues no somos rivales no somos rivales para la gente porque Daniel Felipe Martínez no tira Daniel Felipe Martínez no tira o se pone un 65 Joaquín que hay que recuperar fuerzas en este descenso 30 segunditos no, esto es victoria va a ser victoria para Joaquín Rodríguez porque a ver quién ahora es el listo que le puede recuperar toda la distancia en estos 4 kilómetros con toda la barra que va a tener Joaquín Rodríguez para el puerto final 4 kilómetros para la gloria para conseguir su segunda victoria en este criterio donde la Dauphiné liberé pues nada, vamos a poner el 85 ya y bueno, va a ser victoria y encima nos vamos a meter no en el top 10 pero poquito lo falta porque Maspool está haciendo ese esfuerzo ahora terrorífico va a intentar llegar pero no creo que lleguen ya o sea, bueno es que si llegasen ahora ya sí que sería épico pero bueno, Maspool ya Mira, Maspool Costew todos esos están fundidos físicamente y nada, nos quedan 2 kilómetros de subida 2 kilómetros vamos Joaquín a por la segunda victoria en este criterio en la Dauphiné liberé que va a ser victoria de Joaquín Rodríguez no sé realmente cómo va el señor uno de los más peligrosos que es Daniel Felipe Martínez pero bueno vamos a ganar la etapa no creo que metamos metamos diferencias porque no nos va a llegar el este pero bueno vamos a ganar la etapa que es lo más importante ahí está Joaquín Rodríguez segunda etapa de Joaquín en este criterio en la Dauphiné liberé segundo va a ser Daniel Felipe Martínez a 18 segundos 19 segundos bueno no está mal no está nada mal no está nada mal por detrás viene Lenny Martínez no parece entregar esta verte que estaba a 1.15 por 10 segundos de bonificación más el 1.15 ahí está 10 segundos más 1 19 pues nada 1.30 con verte que verte esta pues se colocaría a 2.45 estaríamos solo un minutito pero bueno estamos nos estamos acercando nos estamos acercando al objetivo del top 10 queda una etapa vamos al podio gran victoria de Joaquín Rodríguez que él mete 18 segundos a Daniel Felipe Martínez a Yusso 3.25 a Lenny Martínez impresionante con Bacalín Rubio Construy y Valentín pero reprendería 54 eso quiere decir no empecemos el top 10 a Daniel Felipe Martínez sigue siendo líder con 17 segundos sobre Ayuso y Joaquín Rodríguez que está un décimo ojito solo 11 segundos del top 10 pues no está nada mal nos estamos en top 5 de Lenny Martínez a 1.27 bueno no está mal queda la última etapa de montaña vamos al lío vamos con la última etapa de este criterio de la dofina y vamos a ver cómo se plantea esta subida final vamos a ver esta subida a plató de Sol que son casi 12 kilómetros al 9% de medio o sea es una auténtica pared pero bueno vamos a ver cómo está la gente aquí Lenny Martínez que estamos al menos igual que nosotros nosotros intentando guardar un poquito de fuerza empieza tirando ahora la peira la peira yo creo que es sprinter pero bueno está en Van der Meulen también por aquí está Dorian Godorn y bueno vamos a ir aguantando un poquito a poquito quedamos 40 en el grupo de favoritos hay bastante bastante a ritmo bastante a ritmo el único problema que tenemos nosotros es que Sergirita está por delante en la fuga no sé en qué parte de la fuga está vale porque aquí está Primo Roglic pero Higuita realmente no sé dónde está vale Higuita dónde está Higuita aquí está vale vamos a ver cómo va Higuita va muerto o sea va fundido físico entonces le vamos a recuperar bastante tiempo a Sergirita que está ahora mismo normalmente 3 minutos tres minutos y medio vale tres minutos y medio pero bueno aquí aguantando un poquito que suelen crejándose que sigue aguantando Van Moor que va a ser el gregario final de Joaquín Rodríguez vale va a ser el gregario final o sea que le va a ayudar a intentar llevar hasta arriba pero bueno ya está teniendo Lenard Kama hasta que no pueda más con su vida Dorian Godón Lenard Kama que va a decir que ya no puede más con su vida como suele ser habitual en la IA y bueno 7 kilómetros 7 kilómetros y hay ataques hay ataques ya por ahí adelante nosotros tenemos que subir a ritmito aguantando 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 que el puerto es muy exigente muy duro y al final nos puede venir bien todo lo que veamos reservando de barras bienvenido o sea Soren Krahand desenrevienta Van Moor que viene a protegernos ahí está Ayuso que se ve por el grupo de adelante también y bueno poco a poco seguimos aguantando 6 kilómetros la etapa en la subida está siendo durísima o sea la etapa ha sido dura se nota que hemos perdido forma o sea porque ya no no vamos tan suaves como fuimos en el giro pero bueno es lo más normal del mundo y está en Manu Selfies que también se corta va el 15º o sea bueno nosotros solo nos importaría los que van por delante con el nombrecito de la de encima así que nada vamos a ir subiendo a Joaquín Rodríguez ya para arriba con el 80 vale aguantando un poquito vamos a levantar posiciones por si acaso por si acaso me voy a comer algún tapón ahí está Maspur vamos a ver Maspur cómo va va bastante bien ahí está Utrebez bastante bien van todos muy bien Higuita que acaba de reventar o sea que eso nos puede hacer que seamos todos 10 de la general final vale es lo único que nos puede ayudar para ser todos 10 de la general final porque Higuita nos mete en la general pues 30 segundos nada menos así que bastante bastante bien y la verdad es que está subiendo la IA está yendo la IA a fuego en esta etapa se está yendo se nota que recuperan bien los esfuerzos tras puertos y uff y eso ojito de Luchenko ojito que yo creo que el top 10 se ha asegurado y esperaos que no quede mejor que el del top 10 esperaos que no quede mejor porque estamos pasando a Luchenko Costu también aparece por aquí aquí adelantamos ya todos vamos Joaquín Rodríguez por adelante está Lipo Wizz el corredor del Bora que es compañero ojito que es compañero del señor Daniel Felipe Martínez o sea espectacular pero bueno vamos a ver si podemos hacer ese rush final aunque me van a pegar una pasada todos después va a ganar esto el Lipo Wizz Joaquín Rodríguez me va a pasar verte al final yo creo no Baquelin nos va a pasar vamos a ser terceros al final de la etapa pero bueno vamos a hacer top 10 seguro de la general o sea a Higuita y a Luchenko le vamos a pasar al 100% el octavo era no el décimo Sivaco que también lo vamos a pasar vale y luego ya veremos más pool y todo esto que está un pelín más lejos de nosotros que esto no creo que le pasemos pero bueno es lo que hay habremos quedado octavos o novernos porque Ayuso ha llegado ha perdido madre mía Ayuso ha perdió 1.45 en el día de hoy impresionante Ayuso y más pool que está aquí bueno más pool le podemos pasar un poquito que más pool le podemos haber pasado sí sí y a más pool le hemos pasado también o sea creo que hemos sido octavos al final pero bueno vamos a ir al podio para cerrar este criterio de la dofina y libre para cerrar este criterio de la dofina y libre viendo la victoria del Ipo por ante Baquelín Joaquín Rodríguez Berte y Utrebre hasta 31 segundos 52 Daniel Felipe Martínez Lazcano Burgador Línea 1-0-5 la general queda con Joaquín VIII por 4 segundos me cago en la leche por 4 malditos segundos nos hemos quedado fuera de ser séptimos pero bueno gran octava posición de Joaquín Rodríguez teniendo en cuenta que hemos perdido bastante tiempo en la crono me parece bastante bastante buena posición pero bueno octavos a ganas de Daniel Felipe por ante otro y Ayuso la montaña increíble para Joaquín Rodríguez no me lo esperaba estos segundos en puntos espectacular si nos hemos llevado dos victorios de etapas y en jóvenes sextos y equipo de sloto ha sido séptimo pues no está mal pero una pregunta más Pul la han pica el tiempo del 1'38 por eso ha quedado Ayuso por eso ha quedado en el maldito en la maldita séptima posición por eso porque le han pecado el tiempo de Ayuso que desgraciados pero bueno es lo que hay y a Construy igual ojito que Construy también estaba bueno a Construy era más difícil pero bueno vámonos al campeonato de España para cerrar el episodio vamos con el campeonato de España en crono en el cual no tenemos ni una sola opción me pone el objetivo que dan el 2'30 la verdad es que el patrocinador se fuma muchas cosas interesantes porque no sé la verdad es que no entenderé nunca por qué poner es lo que hay vamos a hacer es un crono bastante interesante si tuviésemos los estas a tope a tope a tope con un buen día podríamos incluso hacer buena crono yo creo podríamos incluso hacer buena crono pero con estos estas es difícil de análisis pero bueno vamos a ir poniendo por dos para la subida final esta subida y nada hay que decir que después de correr esto vamos a correr el campeonato de España en crono o sea perdón en ruta que ya de antemano ya lo digo me voy a meter en la fuga o sea me voy a meter en la fuga de cabeza pero bueno estamos aquí con el rey yendo a 30 por hora Diego Pablo Sevilla va a 30 por hora se va a la misma velocidad que nosotros que es impresionante pero bueno pasamos por la pancarta de 20 a 21 por hora y Diego Pablo Sevilla por la pancarta de 20 a 29 por hora o sea está yendo a la misma velocidad Diego Pablo Sevilla que Joaquín Rodríguez impresionante 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 increíble pero bueno vamos a poner aquí el 10 para que recupere un poco porque esta es una bajada rapidísima rapidísima sin gastar mucho de más ahí está vamos a poner 85 otra vez que aún queda un tramo de bajada ahí está este tramo de bajada que queda un poquito y otra vez vamos a poner 85 vale si es que al final me la tengo que jugar o sea tenemos que ir a muerte en estos tramos y luego ya rezar de que nos salga bien la jugada pero bueno vamos a ver a cuánto vamos nosotros a 38-39 por hora hay esa velocidad y Diego Pablo pues igual prácticamente igual estamos prácticamente muertos a falta de 8 kilómetros pero bueno viene la bajada ahora de que sea de un kilómetro más o menos y este kilómetrillo me puede venir bien para intentar recuperar pues bueno un pelín un poco o sea al menos intentar recuperar un poco para ver si podemos hacer un poquito la zona final bastante interesante porque tampoco te flipes David tampoco te flipes pero bueno es lo que hay es lo que hay hemos intentado hacer una crono decente el objetivo del top 30 no sé que se ha fumado el tío va a que me ponga top 30 o sea impresionante pero bueno vamos a ver Joaquín Rodríguez que vamos a llevar en el puesto reventando al final 49 bueno por 50 bueno estamos ya el podio tenemos la victoria y otra más de Juan Ayuso que yo no sé cuántos campeonatos de España llevará ya este hombre volante Carlos Rodríguez y Enric más y hemos quedado creo que en el puesto 70 una cosa que bueno ahora miraré yo por mi cuenta si mira 71 lejos de los últimos a 3 minutos así que bastante bien vámonos a la ruta tan solo 8 kilómetros para organizar esta un campeonato de España y bueno pues nada esta vez no vamos a poder realizar el campeonato de España estamos por los heads de Madrid vale para ver quién es el nuevo campeonato de España está aquí Gonzalo Serrano con Héctor Álvarez con Carlos Cana con con Gochón y bueno yo voy a poner el punto para adelante me he metido en la fuga vale para decirlo o sea estamos reventando porque hemos estado 122 minutos en la fuga pero bueno es lo que hay es lo que hay es lo que hay Pau Martí que es el otro gran favorito de este no sé si es por media o por sprint la verdad que no tengo ni idea o sea pero bueno si quedamos en el top 10 después de esta después de habernos tirado más de casi casi 150 que nosotros en la fuga me parecería hasta buenas posiciones pero bueno no vamos a quedar ni de broma vamos a ver qué posición podemos hacer aguantando un poquito nos vamos a poner el 95 para tirar un poquito vamos a llegar por delante Mar Soler y el nuevo campeón de España es Javier Serrano que digo siempre González Javier Serrano por delante Héctor Álvarez Arón Herrera Carlos Canal Campo Uri pues nada espectacular espectacular Joaquín Rodríguez remontando aquí a la gente va a llegar fuera del top 20 pero bueno bueno lo hemos intentado lo hemos intentado en el puesto 25 vámonos al al podio y cerramos el episodio para Javier Serrano por delante Héctor Rodríguez y Arón Herrera pues nada no está mal hemos quedado en el puesto al final 25 así que ni tan mal estamos ya medio camino de subir al nivel 29 que vamos a subir en cuanto llegamos al final de mes porque tenemos una locura de puntos pero bueno es lo que hay siguiente episodio Casas y Casas Sebastián y comienza la vuelta a España con la corona por equipos vamos a ir directamente al calendario ahí está el calendario y la vuelta a España vale con la corona por equipos Mazanet Fontán con Pugartaco Sabiñánigo Etapa de Spring Etapa de Spring Puerto Lloyd durísimo y la de Vivas Santander que será si se hacen rápida se puede hacer dura será dura si no no va a ser auténtico así que lo vamos dejando por aquí nos vemos en el siguiente hasta luego